Yone, no puedo, no, no, no trae nada para que le cierres en vivo ya, está quieto. Bueno mi raza, se viene la tercera, la tercera de este gran agarrón por aquí, entre cuadra la victoria y cuadra Cristo Rey. Se viene la tercera, cuadra la victoria ya pegando las primeras dos. Y como siempre, como siempre les recomendamos por ahí el Champion de California, el Champion de California si gustan por allí. Un chamarrito, una gorra, una playera, blinkers, cualquier cosa para su caballo, para su cuadra, para usted mismo si tiene por ahí equipos deportivos también, con gusto les hacen sus uniformes. Echenle una llamadita por ahí el Champion, el Champion de California. Y siempre, siempre se encuentra presente en los mejores eventos y el día de hoy no podría faltar aquí en Carril La Victoria, el Champion de California. Y si buscas por ahí gotitas exóticas para caballero, para dama, gotitas vaqueras. Ahí les recomendamos a Piedreros, Piedreros Chavo. Échenle por ahí una buscadita en las redes sociales, por ahí en Google, googleenle cpiedreros.com. Métanse por ahí, métanse por ahí, métanse por ahí en su página y ahí encuentran lo que buscan. Si andan en busca de unas gotitas vaqueras para hombre o para dama, ahí las encuentran. Piedreros, cpiedreros.com. Ahí te mira, creo. Y para toda la racita que vive por allá, por el South Houston, por ahí, por ahí, le recomendamos que le echen la vuelta por ahí a el Jalapeño Meat Market. Por ahí pueden encontrar una carnita, si piensan hacer una carnita asada el día de hoy, échenle la vuelta por ahí. Día de hoy, cualquier día de la semana, si andan buscando por ahí, cómo surtir su despensa, echenle la vuelta allí. A el Jalapeño Meat Market. Y aquí vienen ya, señores, los ejemplares de esta carrerita, señores, el rey Moro y el Moro Sello. Cuadra la victoria, cuadra Cristo Rey. 25 yardas, 25 yardas. Estos van nada más ahí al puertazo. Estos van por ahí, nada más al puertazo, puertazo. Dice, Norpeo, Norpeo, Norma, Norma. Y se cura, ¿cuál es Cristo Rey? Es donde se ponche el tren. Por allá viene el rey Moro, por allá se mira que viene el rey Moro. Y ya por acá va entrando el Moro Sello. Aquí tenemos a el Moro Sello, cuadra la victoria. Aquí tenemos ya dentro de la pista a el Moro Sello. Cuadra la victoria. Que el día de hoy ya lleva dos, dos, dos ante cuadra Cristo Rey. Ahí viene entrando el rey Moro, señores. Aquí viene entrando el rey Moro. Dice Cheque Morales Rodríguez. Saludos desde Saltillo, Coahuila, para la familia, hasta Cancún y Chiapas. Saludazos para la familia ahí del compa Cheque Morales Rodríguez. Hasta Meritito Cancún y a Chiapas. Saludazos, saludos. Dice, ese ya cambió de nombre, viejones, el rey Beltrán. Pues aquí en el programa aparece como el rey Moro y el otro aparece como el Moro Sello. Aquí los tenemos, señores. Aquí está el rey Moro. Este es el rey Moro, cuadra Cristo Rey en pantalla. Estos van por allá nada más en 25 yardas. Aquí tenemos al sello Azteca. Este es el sello Azteca. Aquí dice el Moro Sello. Vamos a ponerle el sello Azteca. Sello Azteca. ¿Cuál es la siguiente? ¿Al padre? Bueno, sello Azteca. Están diciendo que es el sello Azteca. Vamos a ponerle el sello Azteca. Puerta 4, sello Azteca. Puerta 4, sello Azteca. Puerta 2, el rey Moro. El rey Moro viene en la puerta 2, el sello Azteca, puerta 4. Gracias, gracias a toda la racita que nos apoya por ahí compartiendo, compartiendo y regalándonos por ahí un like. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Se les agradece de antemano a todos los que por ahí nos echan la mano compartiendo y regalándonos por ahí un like. Recuerden, esta va por ahí un like. Recuerden, esta va por allá en 25 yardas, solamente al puertazo, solamente al puertazo. Que se les agradece de antemano a todos. Ese mencionó el que ahora en 25 yardas. Aquí no hay 25 bunos ni si va a estar acá. Se le hagan un like por ahí un like. Y esta va ya preparando por ahí un like. Y la idea es que hay que hacer un like. Y la idea es que el link se hagan un like por ahí un like. Y la idea es que el link se hagan un like. Y la idea es que hay que hacer un like con el like. Ahí nos vemos, llegando a puerta ¿Le estén preparados, señoras y señores? Está al puertazo, al puertazo, señores Se va al puertazo Ya andan ahí atrás de puerta, señores Andan en el bailoteo, tras de puertas Puerta dos, chaval A punto de entrar a cajones Puerta dos y puerta cuatro Puerta dos, el rey moro, puerta cuatro El sello azteca El rey moro está adentro El rey moro está adentro El sello azteca está adentro Todo listo Todo listo, al conteo, señores Por ahí no se acomoda el rey azteca El sello azteca, perdón El sello azteca No se acomoda el sello azteca Por ahí está inquieto No se acomoda, señores No se acomoda Todo listo Todo listo Puerta se vinieron Ahí quedó Ahí quedó el carrerón Por ahí, por ahí Parece ser que Cristo rey Esperamos el fallo No esperamos el fallo Ahorita les subimos el video De ahí de las puertas Este era el rinco Este era el rinco Este era el rinco Este era el rinco ¿Cuánto no llegó? Sí, pero se nada llegó Se la lleva cuadra Cristo rey Pico a la paleta Cuadra Cristo rey Se la lleva pico a la paleta Señores El rey moro Se la está llevando allí Pico a la paleta Y eso te tropezó El caballito Que nos vamos a pedir Felicidades Por ahí el señor Al pastor Por ahí el señor Kiko Lago Felicidades Por ahí llevándose Este truco esta tarde Ahí con su rey moro Felicidades a todos El equipo Felicidades Deja voy a tener esta ¿De qué te la tengo? ¿Cómo se descargará de aquí? ¿Cómo se descargará de aquí? Pero luego de chicarme con 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 la paleta con carne Hay que dos señores Se la lleva el rey moro Aquí lo tenemos El rey moro señores Va a la foto Rey moro va a la foto Pues recuerden va Cristo rey Una cuadra La victoria Dos So ya en la otra Pues se empareja la cosa O Se la lleva la ventaja La victoria Por lo pronto La victoria lleva dos Cristo rey Lleva una Falta una Felicidades por ahí A la cuadra Cristo rey Que este moro está Perro Para las puertas Y eso que tropezó Poquito Que no Si le alcanza A pintar la vaga Pues Nos vemos Nos vemos En la que sigue Señor Nos vemos En la que sigue 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 Gracias por ver el video.